¿Cómo ves que te diga algunas palabras? Normalmente si estuviera entrevistando a alguien y le diría y tienes tres minutos para contestarme cada una, pero pues ya me quité el reloj y de Big Chief es de Big Chief, entonces que conteste lo que quiera. Son cinco palabras de temas que creo que son muy importantes en la actualidad. Empezamos, ¿qué te parece? Por educación. Dinos lo que quieras. Bueno, yo creo que la educación desgraciadamente tiene antecedentes muy antiguos, se origina de organizaciones religiosas y militares desde hace miles de años y entonces eso le hace que tenga un carácter dogmático, de aprendizaje de memoria, no de razonamiento, no de texto, no de contexto. Y en fin, tiene muchas deficiencias. Yo creo que hay que cambiar radicalmente. Creo que ya se ha estado cambiando, ya se presentan casos a estudiar, a investigar, a discutir. Yo creo que son cambios positivos, pero deberían ser más rápidos y más de fondo. Y aunque tenemos muchos años que nos asociamos con Khan, Salman Khan, en la Khan Academy, creo que el uso, a pesar de que la pandemia ayudó mucho a darse cuenta de la importancia, de la conectividad, de alta velocidad, de internet, etcétera, sigue muy atrás la posibilidad de educar a millones de personas con educación no presencial. Es decir, hay ese conflicto que no es claro. La Universidad Nacional Autónoma de México, a la que yo pertenezco, tiene 350 mil estudiantes. Entonces, es muy difícil que pueda recibir a millones, ninguna universidad lo puede hacer, pero podría, y es una de las cosas que creo que va a ser pronto, que se debería de hacer. Bueno, primero, tener ya, y creo que con la pandemia lo tuvieron, las clases en línea, ya están hechas, los maestros ya tienen sus estudios. Platicaba yo con el de la Facultad de Derecho en la última Junta de Fundación UNAM y dijo que sí, que ya lo tenía el todo. Entonces, permitir que los alumnos que no tienen cabida en la UNAM, en esos exámenes, puedan estudiar en línea y que la UNAM los examine, no, que los examine y califiquen, no el que hayan ido a la universidad, sino que tengan conocimientos. Y ya con conocimientos, a muchos de ellos que no ganaron por algún motivo la posibilidad de estar en la UNAM o en cualquier universidad del país, se les dé entrada, pero muy intensamente la educación electrónica. La otra cosa que debería cambiar en las universidades públicas, que para mí ha sido sorpresa desde hace ya varios años, es que en Estados Unidos estudian una carrera y acaban. Aquí en México estudias una carrera, tienes que hacer tesis y examen profesional. Entonces, es irreal. Yo creo que si ya se ha paseo todas esas materias durante el año, debería recibir su título. A lo mejor para hacer maestría o doctorado, que si hagas tesis y tal, o si quieren que hagas una tesis, que la hagas durante los años que estás en la universidad, durante los cuatro o cinco años que estudies, hagas todo el trabajo. Y ya que te calificaron todos los maestros en 30 materias o 40 que pasaste, pues ya para qué te hacen un examen profesional. ¿Va la segunda? No, esto permitiría que el muchacho que acabó una carrera empiece a trabajar de inmediato y no tenga que estar haciendo otras cosas. Sí, la segunda. Cambio climático o calentamiento global. Sí, bueno, el mundo, la tierra ha tenido cambios climáticos toda su vida. Por eso yo mencionaba cinco glaciaciones durante estos dos millones de años. La última acabó hace 10 o 12 mil años. Y desgraciadamente son de esperarse que venga otra glaciación. Normalmente la glaciación dura 120 mil años y los periodos interglaciales, como el que estamos viviendo, 80 mil, 90 mil. Son más cortos los periodos interglaciales como este que los glaciales. Entonces, ahora, el calentamiento y enfriamiento siempre ha existido. Por eso ha habido la era del carbonífero y tal relación, tal otra. Luego lo lees, ¿no? No, no, es que me distraigo. Gracias. Yo estoy distraído, pero tienes a 10 mil atentos. No, pero tú me hiciste la pregunta. Entonces, no, es que es una pregunta importante. Bueno, entonces hay un cambio climático natural. Supuestamente ahora la sociedad industrial lo ha incrementado en los últimos 100 años, digamos, no sé cuánto. Yo creo que, por supuesto, hay que buscar el uso de energías renovables y no contaminantes. La eólica, la solar y, por ejemplo, la misma maremotriz debería de usarse. El mar se está moviendo todo el día, todo el día y toda la noche. Ojalá y pudiéramos generar energía con ese movimiento del mar. Entonces, está la eólica, está la geotermia, que cuando hay calor que sale del suelo es muy importante. La geotermia, la geotermia, hay muchas. Es más, yo diría que las plantas hidroeléctricas deberían de ser no contaminantes, porque lo que hacen es reciben el agua y toman la ventaja del caudal o de la altura con la que se genera. Se genera el agua y yo creo que esa debería ser, no sé por qué no la han puesto entre las otras. Sin embargo, siento que hay un hueco. El problema del calentamiento es el CO2 y el CO2 los árboles lo toman, se quedan con el carbón y emiten el oxígeno. Por eso no son tan importantes los bosques y toda la reforestación. Entonces, yo creo que ha habido un error en que no se formen, por ejemplo, fondos de inversión que compren grandes terrenos en África, en el Amazonas, para Honduras, que se cuide esa área, que se mantenga, que reciban bonos de CO2 y que tengan un desarrollo sustentable. Pero eso es muy importante, que en lugar de quejarse, que tiraron allá al terreno porque se está desforestando y todo, pues buscar proteger eso adquiriendolo con un compromiso de Naciones Unidas, el país correspondiente, etcétera, etcétera, para que eso se proteja. Pero si son países que están marginados, el mismo África, por ejemplo, el Serengeti. El Serengeti es un área enorme que está dedicada afortunadamente a que pasen ahí animales, las cebras, los ñus y los… ¿qué sigue? Un millón y medio de ñus, 600 mil cebras, no sé cuántas, unas grandes cifras. Es enorme y han tenido el cuidado, ojalá y se mantenga, de que no están pensando en producir agrícola como en Estados Unidos, porque la producción agrícola del Serengeti le daría una riqueza a África, a los países de Tanzania, Kenia, que están en la pobreza, enorme. Entonces, lo que hay que cuidar es que esas cosas tengan un beneficio para los demás. Entonces, en resumen, usar más energías renovables no contaminantes y buscar fondos que adquieran unidades forestales para que las mantengan y las cuiden y las desarrollen, etcétera, etcétera. Y tener más investigación, yo creo que debe haber mucha más investigación para resolver que se absorba mucho del carbón que ya hay, que se absorba. Se absorbe con bosques, creo que hay algunas plantas que absorben más, el mar lo absorbe, las bacterias lo absorben. Y la otra, el que se pintaran… las casas no deben ser verdes en el techo, deben ser blancas, porque parte del calentamiento viene de que al estarse derritiendo el Ártico, aparte de la temperatura del Ártico, el blanco de la nieve de esa gran área como la Antártida reflejan y ya no absorben el calor. Entonces, yo creo que habría que pintar muchas cosas de blanco para que reboten eso. La tercera, pobreza. Hay que combatirla. La mejor inversión es combatirla. Ayer en la carta estuve diciendo, es decir, es que es irracional las guerras militares. Las guerras desde hace muchos años deberían ser guerras contra la pobreza y deberían ser guerras económicas. Yo le platicaba una vez en un viaje, que hacía yo un viaje con cada uno de mis hijos, le platicaba a uno de ellos hace como 35 años, 37 años, en 84, nada más, hasta 38. Bueno, de que cuando hablábamos de la ciudad agrícola, dos millones de años y, perdón, antes de la agrícola, dos millones, sí, dos millones de años y 10 mil de agrícola. Tenía el ser humano un espíritu bélico, un espíritu bélico para matar, para confrontar. Primero, matar a los animales para comer, etcétera. Luego, como decían que eran como tribus de 40 o 50 gentes que estaban desperdigadas por todos lados, se encontraban y se peleaban y se mataban. Entonces, hay un espíritu bélico. Ese espíritu bélico ya en parte la sociedad moderna, la sociedad moderna lo conduce en el deporte, por eso vemos que hay juegos de fútbol y se pelean y salen y ahí se conduce y se desahoga en el deporte y en los mercados, en la competencia en los mercados, la competencia en las empresas, afortunadamente tienen una conducción adecuada. Ahora, ¿por qué digo que hay que combatir la pobreza? Vamos a suponer México. México es un país con 130 millones de habitantes, más 40 que están allá, pero eso ya, eso lo están haciendo también, que están mandando grandes remesas. El trabajador mexicano es excelente, la persona, el empresario, todos son muy buenos y lo vemos. Entonces, tenemos 50 millones o 40 marginados. Entonces, esa pobreza puede tener a lo mejor no sé qué cosa, pero esa persona marginada que no tiene educación, no tiene salud o acceso a la salud eficiente y no tiene ingreso, pues es un absurdo. Si esa persona se educa, tiene buena salud y tiene un ingreso, fortalece el mercado nacional. O sea, en lugar de que tenga 60 millones de… 80 millones de… 70 millones de clientes, vas a tener 130. ¿Por qué está bien la economía americana? Está bien de herencia, pero ya no es un productor, ya es un consumidor. Y lo que hace que China tenga ese potencial y tenga ese potencial es de que ya tiene un mercado, una clase media de 700, 800 millones de gente que ya van a consumir y van a producir y ya se fortaleció de manera importante la economía. Entonces, nada mejor sería que tuviéramos a esos 50 millones de mexicanos con un ingreso por su trabajo, con educación, salud, etcétera. Entonces, sería una economía mucho más sólida en lugar de tener un nivel como el que tiene. Además, muchos de ellos son gente muy preparada, con mucho trabajo, que levantaría mucho el desarrollo nacional. ¿De qué te ríes? Igualdad de género. No, ahí yo no me meto. Esa es para las nuevas generaciones. No, bueno, yo creo que hay que respetar las decisiones de cada quien, ¿no? Hasta ahí, que la respeten. Yo te escuché en un foro muy bonito hablando de la participación de la mujer en el empresariado. Ah, yo creo que me hablabas de otra cosa. No, bueno, pues ya ves que en la fundación hay más mujeres que hombres. Entonces, yo creo que debe ser un asunto de méritos, de especialidades. O sea, si tú necesitas una función X, vamos a decir, alguien para manejar un camión. Si es mujer y puede manejar el camión, qué bueno. Pues si no puede, pues no, porque lo choca. Entonces, tienes que buscar que la persona tenga, ¿cómo se dice?, igual acceso, también ingresos semejantes y que será una cosa de aptitudes y méritos. Por ejemplo, en algunas empresas tenemos mujeres como directoras de… la directora de marketing, pues es la cabeza de… o de un mercado, etcétera. Yo creo que depende. Yo creo que es muy importante y más ahora que la mujer se prepara mucho, la mujer es más apta para muchas cosas que el hombre. El último, derechos humanos. Ah, es fundamental, es fundamental. Yo creo que hay un hueco enorme, no es un hueco enorme. Yo creo que hay que fortalecer. Yo hablaba que no había derechos humanos en la sociedad agrícola, ¿no? Ahora hay derechos humanos y sobre todo movilidad social. Yo creo que la movilidad social debería ser un derecho humano. La movilidad social es fundamental. Es impresionante. Por ejemplo, muchos de los egresados de la UNAM, sus papás no tuvieron carrera nunca, no estudiaron nunca. Bueno, tampoco, en mi caso también mis papás no estudiaron. Bueno, mi mamá sí, pero no carrera. Respetarlos. Y mira, hay una discusión interesante entre las leyes, los asuntos legales y la justicia. Yo creo que lo que es indispensable es compatibilizarlo. Y si una ley no es justa, hay que cambiar la ley. Y si una ley no protege de los leyes, hay que cambiarlas. Entonces, para eso están los poderes legislativos. Lo que no funcione o lo que confronte con la justicia social o con la protección, la libertad, etcétera, entonces hay que hacer los cambios. Voy a agarrar una pregunta de los jóvenes que me llamó mucho la atención porque creo que… ¿A qué horas? ¿A qué horas? Pues así soy de rápido. Creo que después de la pandemia a muchos nos ha pasado y a muchos les sigue pasando. Dice, ¿qué consejo le daría, ingeniero, a los jóvenes que en este momento sienten que están perdiendo el rumbo? Sí, a lo mejor que se sienten un poco achicopalados y que creen que no hay para dónde. Bueno, yo les leía hace un rato que de las crisis hay que salir más fuertes, de la pandemia como que debemos salir más fuertes. Yo creo que tuvo, dentro de lo malo de la pandemia, tuvo muchas cosas buenas. Por ejemplo, la solidaridad. Mencionaba a Carlos en la mañana y agradecía a los médicos, enfermeras, enfermeros, técnicos, todos los que cuidan la salud, cómo se comprometieron, cómo trabajaban, cómo hablaba de la unidad hospitalaria que tuvimos allá en el sitio Ibanamex. Idea de CIE, cómo se quedaban a dormir, un doctor de reconocimiento con un buen puesto en Pfizer, que fuera en Pfizer creo, ¿verdad? Que se quedaba a dormir ahí, lo que se sacrificaban, lo que tal. Y afortunadamente todos los que se contagiaron no hubo ningún fallecimiento ni ningún problema, eso fue estupendo por el cuidado que tenían. Entonces, yo creo que esta pandemia también a muchos nos enseñó o los enseñó a vivir en familia, a fortalecer la familia, a definir la familia, a ser más paciente, prudente. Yo creo que tuvo muchas cosas positivas a darse cuenta de los riesgos, cómo a pesar de las bombas atómicas y de los rusos y de los chinos y de que hagan guerras y de que los Estados Unidos y el poder y todo eso, un virus invisible puso en jaque a ocho mil millones de personas. Eso fue impresionante. Entonces, aquí lo único que también tenemos que ver es que no somos inmortales. Por eso también lo que decía es vivir intensamente el día, tener presente, no tener autoestima, no tener culpas ni miedos. Yo creo que el que está perdiendo el rumbo o el que pueda perder el rumbo es porque tiene algún miedo o culpas. Entonces, que cambien, que quiten sus culpas y sus miedos, que decía, y enderezar el rumbo. Y darse cuenta que así como es un milagro nacer, tuvimos la fortuna de que esta pandemia no fue como han sido las anteriores. Empezaron las vacunas antes de un año, se empezó a aprender cómo curarlas desde abril, que se dieron cuenta los italianos, que había unos micro coágulos que provocaban la muerte en varios sentidos. Cómo se bajó la mortalidad, cómo ya en los últimos meses del año 20 fue, ya la mortalidad bajó mucho. Y como te digo, salieron las vacunas y se aprendió cómo atender. Ya el remdesivir, que no se autorizaba, que es una medicina contra el ébola, resulta que se aplica en los primeros 15 días, se ataca al virus. Y luego, como hay un virus, hay una inflamación del cuerpo, que es lo que a veces mata es la inflamación. Entonces, el virus y el antiinflamatorio, digo, el remdesivir. Entonces, yo creo que ya se sabe mucho cómo curar, hay conciencia y hay que ver la parte buena, a pesar de que, como hacía Carlos, murieron muchas gentes muy queridas, cercanas. Entonces, creo que es eso, eso es lo que tengo que decir. Muy bien. Nos preguntan en Twitter, ¿de dónde nace la idea de crear esta fundación para ayudar a tantos jóvenes a cumplir sus sueños? ¿De dónde nace la idea de empezar esto? Bueno, algo que no digo, pero cuando di clase en la universidad la primera vez, que fue en 59, entonces le dije al jefe de matemáticas que era que mejor usar el sueldo para… En la universidad vimos dos becas y luego seguimos haciendo varias cosas, las becas son muy importantes. Cuando se hizo Fundación UNAM hace 30 años, planteé de que se hiciera un programa de becas a todos los estudiantes que no tenían ingresos. Porque en el caso de la UNAM, como en todos los centros educativos, hay muchos muchachos que no basta con que la universidad sea gratuita, como es la UNAM. Y qué bueno que sigue siendo, aunque a lo mejor debería de cobrarle a algunos y a otros no. Pero el caso es que no sólo basta que sea gratuita, sino que el transporte es caro, entonces tienen que pagar el transporte. Ya no se pueden ir de mosca, como antes en el tranvía, que era más fácil. Yo tenía un amigo que siempre se iba de mosca. O no comen bien, llegan sin comer. Es impresionante, entonces lo mejor que se puede hacer es que no solamente tenga gratis el estudio o que se pague el estudio, sino que tenga otros medios para poder no ser carga para la familia que no tiene la capacidad de apoyarlo. Gracias. ¿Te acuerdas que hicimos un cambio en las becas? En lugar del salario mínimo, del salario que ahora cada vez está mejorando, antes era muy malo, se fue deteriorando muchísimo, ahorita se está recuperando. Yo creo que en dos años ya va a estar en siete, ocho mil pesos. Te acuerdas que cambiamos a que estuvieran conectados, a darles la tablet y la conexión a internet para que pudiera no solamente tener un pequeño ingreso, sino aparte tener esa alternativa. Y decidimos que las becas, exceptuando las que hacemos a través de Fundación UNAM, que son varias, inclusive no hacerlo por ingreso del estudiante. Si el estudiante es bueno, darle una beca también. Perdón, si el estudiante tiene recursos, también le estamos dando la beca. Es más bien por capacitación, por capacidad y méritos, y para que se conozcan entre ellos y convivan. ¿Te acuerdas que hicimos, cómo se llamaba, lo que hicimos allá en Chimalistak? El aula digital, ¿no?, que estaban conviviendo ahí. Y ahorita lo pueden hacer, por cierto, no es anuncio, sí, sí, es anuncio, lo pueden hacer en el pabellón, en el pabellón de la biodiversidad de la UNAM, en CEU. Hay bastantes, 300 conexiones que yo creo que más o menos deben alcanzar. Si van todos, no van a alcanzar, pero mejor lo agrandamos. ¿Qué dirías tú que es lo más fácil y lo más difícil en la vida? Lo más difícil, tu pregunta tonta, ¿no? Lo más fácil. Pues luego resulta que lo más fácil es lo más difícil, lo más difícil es lo más fácil también. Bueno, yo creo que no lo más difícil, pero lo más, más importante es el matrimonio, ¿no? O sea, y la familia, para tener una familia. O sea, no difícil en que no hay que casarse, no se apunte para no casarse, sino ser compatibles, admirar a la otra persona, tener paciencia, prudencia, todo lo que implica. Lo más difícil es ser congruentes con nosotros mismos, mantenernos con los valores que tenemos, pero no sólo con los valores, sino con… Hablaba Carlos de los sueños, ¿no? Los compromisos, los retos que tengamos, ser consistentes, no solamente pensar, como decía yo hace un rato, no solo con las ideas, sino ejecutarlas, ¿no?, llevarlas adelante, ser congruente. Entonces, eso es difícil, todo esto es difícil. Luego, es difícil también cuando tienes un choque que nos da constantemente la vida, un golpe fuerte o varios. Entonces, eso obviamente es difícil. Sí, necesitas ahí tener tú la fortaleza, el amor a la vida y otro tipo de cosas. Y el tiempo que ayuda siempre, ¿no? Entonces, yo creo que esas son las cosas difíciles. ¿Y fácil? Pues no sé si hay fáciles tú, que es mejor, ¿cuál será fácil? ¿A ti no te cuesta mucho trabajo amar, por ejemplo? No, para tu ingeniero sí, al que tú hace un rato sí le cuesta trabajo. No, pero bueno, yo no diría fáciles, yo creo que preciosas, hermosas, fantásticas. O sea, el vivir, no quiero decir que sea fácil, pero el vivir, el apreciar, el conocer, el ver el mundo, el convivir, pues aparentemente son cosas fáciles, pero que son maravillosas. No sé si me explico. Tener amigos, tener familia, pues eso lo tienes, aunque no quieras hacer amigos. No, no, fue a propósito. Yo tampoco le había entendido. Pues no sé si quedó más o menos. Sí, sí, no, pues ahí. Dijiste del matrimonio y la familia que a lo mejor a veces es complicadón, pero… No, 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 es que el chiste es que no de repente, como en una quermés que vas y te casas, ¿no? Bueno, antes en las quermés se casaba uno como tres o cuatro veces. Ahora además… Ahora ya parece quermés, ¿verdad? Sí, ya parece quermés. Decía un amigo de Jerry que está por ahí, ah, no creo que del Tocho, decía que antes el 80 por ciento de nuestra época de los matrimonios perduraba y el 20 se separaba. ¿Y qué hora el 20 perdura y el 80 se separa? O sea, no hay paciencia, no hay admiración, no hay… como que está faltando mucho en los matrimonios actualmente. Ya como es la facilidad, bueno, ya me divorcio y ahí el… ¿Qué consejo les darías, por ejemplo, si llegara una pareja ahorita? Nos vamos a casar, ingeniero, ¿qué consejo nos da? No, yo no soy para darles consejo. Bueno, hay dos consejos muy importantes. Uno es que se respeten, que se respeten, otro es que se admiren y hay otro que es un consejo viejo, es que cuando se disgusten con la pareja, antes de dormirse le dé un beso al otro, en la frente, en la mano, en una mejilla. Bueno, sea o no culpable. Sí, sí, sí. No, no, es que yo se lo doy porque es culpa de… Y eso piensan los dos, además, que es culpa del otro. Sí, bueno, bueno. ¿De dónde te nace ese…? Y no dejar que los pequeños problemas se hagan grandes, en el matrimonio, luego una tontería se va haciendo grande y grande y se… hay que resolverlo rápido. Como decía, los problemas se enfrentan y se acaban. ¿Música favorita? No, ¿para qué preguntas eso? Para saber, ¿quieren conocerlos o no? No, pues mucha. Principalmente en mi época, en mi época era el rock and roll, entonces el rock and roll. Luego, una música de esa época fantástica, bueno, muy bonita, que todavía es muy buena, que desgraciadamente la creó un cubano y la desarrolló en México, si ha sido en Estados Unidos, se fue en el mundial. El mambo, el mambo, bueno, la música clásica, también me gusta escuchar, y el blues, la música suavecita, que como bailábamos antes era otra forma de bailar. Así, pegaditos, sabroso. ¿Qué hace feliz a Carlos Slim? La vida. Esa ya es tuya, ¿verdad? Sí. ¿Te conozco, Mosco? No, no te vi que leyeras nada. Sí, cuando tiene que leer, no lee. ¿De dónde te sale ese amor tan especial a México? ¿Por qué? Es el único país que tengo. No sé, te quedan once minutos y nueve segundos. Y no me dejas preguntarte de tu comida favorita. No, pues ya son, que es para alguna revista. Si estuviera ahí sentado Carlos Slim de 20 años, sabiendo todo lo que sabes hoy, ¿qué le dirías? No, pues lo hice, lo hice cuando vino el del twist. Chubi Chequer era, ¿no? ¿Quién era? Vino aquí al auditorio cuando tenía 20 años. Ah, y estuviste tú ahí sentado. Sí, sí, sí. Sí, pero ¿qué le diría el Carlos Slim de hoy a ese chavo? Bueno, ¿qué le dirías a todos estos jóvenes que… Pues lo que ya dije. Primero me apuraste y ahora quieres que repita. ¡Mándenme una pregunta! Ahí traen muchas. Ya me metí. Ahí te traen más, ahí te traen más. Esas las va a contestar él la próxima vez. Guárdala. Ah, mira, esta está buena. ¿Qué hacer ante la polarización que vive actualmente el mundo? Es muy buena. Bueno, primero preocupa a la de acá, pero aunque no es tan radical como aquella. Debería de… Desgraciadamente las Naciones Unidas no tienen la fuerza para esto, ¿no? Pero yo creo que sería importante que, por ejemplo, los americanos convenzan a su gobierno que los chinos se pueda hablar con el gobierno chino y tratar de ver una situación en la que ganen todos. Ahorita pierden todos en medio de una inflación, con miras a una recesión, subiendo las tasas de interés, confrontándose. Bueno, en Rusia ya la invasión de Ucrania ya es bastante importante. Ahora siguen peleando por Taiwán y va el Congreso americano y va la presidenta de los diputados y tal. Ahora, yo creo que decirles que se calmen. Ahora, ¿cómo les dices que se calmen? Yo creo que en Estados Unidos, que es un país demócrata y con libertad, etcétera, yo creo que esos famosos lobings que hay, se debería hacer un lobbying importante para eso. Y que de alguna manera el mismo pueblo americano apoye esa posición para decirles que se calmen, que no es por ahí la cosa. Y por supuesto, en el caso de China, lo que pasa es que Estados Unidos tienen mucho miedo. Primero, ellos hicieron fuerte a China durante estos últimos 20 años, tampoco es de 100 años. Y ahora tienen miedo que tenga mayor economía, que crezca, que tenga más tecnología, pero pues eso se da compitiendo. Ahí hay un grave error en Estados Unidos, que platicamos el otro día con un banquero importante americano. En China se están teniendo empresas como Alibaba y de tal y tal y tal, que están generando muy buenas utilidades. Y la población misma, que no es muy consumidora, antes tenía 40 por ciento de ahorro el país. 40 por ciento de ahorro es una brutalidad, de ahorro interno. Entonces, ese ahorro obviamente va a bajar un poco. Y obviamente lo que van a hacer o lo que están haciendo por la confrontación que viene desde hace ya varios años, es una confrontación nueva, están haciendo más tecnología, desarrollando tecnología, quitando algunas cosas, como prohibieron esto de los videojuegos en internet, etcétera. En cambio, si vemos a Estados Unidos, las grandes empresas de Estados Unidos llevan muchos años no invirtiendo lo que deben en tecnología, no tienen una sociedad industrial como la que fue, ni una sociedad tecnológica como la que es, y están invirtiendo la mayoría del dinero en entretenimiento. Entonces, mientras que están peleando con China, invierten en entretenimiento. Es una tontería. Tienes ahí a Netflix que invierte tanto, bueno, ese es su negocio, pero Amazon está invirtiendo, Apple está invirtiendo, como cuántos están invirtiendo en tecnología, 130 mil millones al año, ¿no?, de dólares. Fácil. Bueno, es una tontería. Por un lado, provocan o confrontan, y por otro lado, no invierten en tecnología, y ahí deberían hacer una competencia de tecnología que sería buena para todo el mundo, que vayan desarrollando, en lugar de estar confrontando, que se confronten en competencia del desarrollo de la tecnología y de la economía. Eso yo creo que debería de ser. En esta pregunta te voy a juntar varias de las que hicieron. Dice, ¿qué le hace falta a México para ser una potencia mundial? Y este, por cierto, pone, ¿cómo hacer que México sea una potencia en el deporte? Ah, bueno, ya está más fácil esa. Ya está más facilita. En el deporte, lo que es impresionante es lo que hizo España, España antes de su Olimpiada. ¿Cuándo fue la Olimpiada? Barcelona. Bueno, después de su Olimpiada, México también un poquito. En el deporte yo creo que no hay que buscar excelencia nada más en el deporte, hay que buscar deportes de la niñez. Pero todos nada más quieren que ya que llegan, apoyar. Son cuatro o cinco, o seis. Hay que apoyar a esos. Por ejemplo, el de tiro iba haciendo talco en la Olimpiada a los demás y ya se puso nervioso y en las últimas falló todos los tiros. Yo creo que no necesariamente tener muchas medallas de oro, lo que deberíamos tener intensamente es deporte. Por ejemplo, yo he propuesto que todavía no se hace y yo creo que va a estar difícil que se haga. Tenemos muchos aprendices que se les está dando un sueldo por estar de aprendices. Entonces, lo que he planteado y tú lo sabes y nosotros lo hacemos, pero no llegamos a ese plan, es que se den becas de deporte, que los jóvenes hagan deporte diez meses y tengan una beca de un salario mínimo o un salario y medio, lo que sea, que se le pague por hacer deporte y es la forma de sacarlos del crimen y de la ociosidad, o sea, el que no esté estudiando, que esté haciendo deporte. ¿Cuántos tienes tú en fútbol? La Copa Telmex, 250 mil. Sí, por ejemplo, en la Copa Telmex hay 250 mil muchachos, que además cuando está el torneo y no dura tantos diez meses y no reciben un sueldo, sino que es un torneo que resuelven otro tipo de facilidades. Imagínense cuántos jóvenes no estarían encantados de estar jugando fútbol, béisbol y hacerle cinco o seis deportes o siete y que ganaran, no sé, un sueldo mínimo, un sueldo y medio, etcétera, y que estuvieran haciendo deporte diez meses. Entonces, ¿qué te importa si sacan moneda, medalla de oro? O sea, algunos la sacarán, pero lo importante no es que haya dos o tres o cinco medallas de oro, sino que haya una actividad deportiva de los jóvenes para sacarlos de la droga y del crimen y de tantas cosas y que estén haciendo deporte durante prácticamente todo el año. Y además, si lo hacen tan masivo, seguramente por ahí vendrán las medallas. Claro, claro, saldrán algunos que ganen medalla. No, pero ¿cuál era la otra que decías? Ah, la otra era eso, ¿qué le falta a México para ser una potencia mundial? Ah, no, no me estoy escapando de ella. Mira, no cometer errores. Ha habido muchos exenios de abundancia de recursos que no hemos sabido utilizar. O sea, hubo una época de oro, vamos a llamarla época de oro, en que se llamó el desarrollo estabilizador. Durante 12 años crecimos al 6.8 por ciento anual con inflación de dos y medio, con una inflación menor que la americana. De 1958 a 1970 crecimos al 6.8 por ciento cada año, cada año con una inflación baja. Entonces, fue allí una época de sustitución de importaciones, etcétera. Ayudaba el turismo, no las remesas, no había las remesas de oro. Entonces, después los gobiernos posteriores, desgraciadamente no quiero criticar a ninguno, sino decir que muchos de ellos tuvieron la oportunidad, uno de conservar ese crecimiento, otro de aprovechar también en ese crecimiento el petróleo que subió de precio. El petróleo creo que valía tres dólares en 73, 72, antes de la OPEP, la OPEP se formó en 73, subió a 40 y nosotros teníamos mucho petróleo. Entonces, hemos tenido etapas de muchos recursos, de mucho ingreso petrolero, de mucho ingreso económico, por ejemplo, de 82 a 88 estuvo difícil por lo anterior, pero hubo también posibilidad de crecimiento y después vino el ahorro externo que era en abundancia, entraban 20 mil millones de dólares al año en esa época y se usaban para consumir. Ahí el importante de los créditos externos no son para comprar cosas, no son para consumir, porque si son para consumir, pues acabamos pagándolo. Debe ser un financiamiento para bienes de capital que a su vez sirvan para reproducir. Entonces, yo creo que nos hemos equivocado. Por ejemplo, hubo un sexenio, no doy nombres, en que entraron de petróleo por petróleo 460 mil millones de dólares. ¿Dónde están? ¿Qué hicimos con ellos? Votarlos. El petróleo se fue a 150 dólares, producíamos 3 millones 300 mil barriles diarios, eran 400 millones de dólares diarios de entrada. Entonces, bueno, yo creo que son los errores que hemos cometido. Y luego, a diferencia de lo que fue durante muchos años, en el pasado había políticas de Estado que se seguían. Por ejemplo, desde cuando éramos niños y jóvenes era la política, la alfabetización nacional, llegar a los lugares más… Luego también hubo la salud, se instaló el Seguro Social y la salud se empezó a ir a toda la República, la vacunación fue general, los niveles de vacunación eran muy intensos, tú lo sabes, que ayudábamos ahí a promover la información a través de Telmex, etcétera. Entonces, yo creo que ha sido por un motivo o por otro, México ha tenido oportunidad tras oportunidad tras oportunidad y no las hemos aprovechado. Entonces, yo creo que ese ha sido el error. No, alguna vez decían que el mejor programa económico o industrial no sé cuál de los dos era el no programa, que el mejor plan era el no plan. No puede ser eso, dejar al azar, porque no lo dejan al mercado, lo dejan al azar, que es peor. Y luego sobrevalúan el tipo de cambio o, por ejemplo, algún gobierno mantuvo anclados los salarios para que no hubiera inflación, porque había abundancia de créditos del exterior, obviamente tronó. Y aquí lo que hay que hacer es que las personas tengan ingreso, poder adquisitivo, que se amplíe el mercado, que en lugar de estar importando, produzcamos. Mira, nada más como por último, para dejarles la inquietud, de 1933 a 1970 y todavía se extendió hasta 82, crecimos al 6.2 por ciento, 50 años creciendo al 6.2 por ciento. ¿Qué fue? Que se inició esa política cuando vino la gran recesión americana, México estaba en una situación muy difícil, echó a andar la campaña nacionalista, consuma lo que el país produce, consuma lo que el país produce. Se buscó encarecer lo extranjero e impulsar lo interno, que permitió desarrollar muchas fábricas que pudieron posibilidad de crecimiento. Y quizás, no quizás, sino que desgraciadamente la guerra ayudó, porque entonces México producía todo lo que tuviera de fábricas y de todo se puso a producir, acabó la guerra con un superávit comercial enorme, México. Entonces, lo que sí es claro es que hemos perdido varias oportunidades y ojalá ya no las sigamos perdiendo. Bueno, pues viste el cariño y el aplauso y… Ya te pasaste dos minutos. Estoy con el patrón. Estará ya, el de producción está ya. No, pero… Está haciendo señas. A ver quién me dice algo. No, no, te decía que viste el cariño y ese aplauso. ¿Cómo te despedirías tú, que sé que les tienes el mismo cariño de regreso? ¿Qué les quieres decir de despedida? No, pues como les decía, es una civilización, es una etapa muy generosa, cuidar que no se pierdan las oportunidades como las hemos perdido ahora y que trabajen intensamente para que mejoren sus familias y el país. Y con inteligencia, que razonalicen, aprendan, estudien y logren esto. Lo que decía al final de la plática, que es importante dejar un mejor país, no sé si lo estamos dejando, pero es más importante dejar mejores hijos al país. Entonces, pues ahí ustedes son los hijos que les corresponde ahora el trabajo. ¿Qué pasó? ¡Un aplauso! No, ya, ya, para él. Hasta luego. Ah, mira, trae la placa. La racachuta, no, rara, rara, go, ya, universidad. Oye, y aquí traía mis acordeones y no los usé, consta. Hasta luego, muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!